La sociedad necesita el profesional graduado en arquitectura técnica porque es la pieza esencial que engrana desde el proyecto de diseño hasta la realidad del propio edificio. Actualmente con el repunte de la actividad empresarial de la construcción yo creo que es un buen momento para retomar los estudios de arquitectura técnica. La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos cuenta con unas infraestructuras que son un referente a nivel tanto nacional como europeo y además la escuela es un referente igualmente a nivel nacional porque cuenta con más de 50 años de trayectoria. Tenemos unos laboratorios que están dotados de todo tipo de material que utilizamos en la carrera y que podemos tocar y podemos ver de cerca. Desde que somos grado en arquitectura técnica hemos pretendido ampliar mucho los conocimientos dirigidos fundamentalmente no solo a ser el director de obra como hemos ido tradicionalmente sino también dirigidos a las nuevas tecnologías, sobre todo a la gestión, lo cual nos va a dar una visión mucho más amplia de lo que es el proceso edificatorio. La experiencia con las prácticas es muy buena, de hecho ahora mismo todos los alumnos que están en estos cursos están optando a prácticas remuneradas. Hay mucha demanda de este tipo de alumnos en las empresas y además mi experiencia como tutor académico es que estos alumnos cumplen muy bien los objetivos en las empresas, están muy informados para las prácticas y luego la gran mayoría de ellos se están insertando perfectamente en el mercado laboral de la construcción. Como egresado en arquitectura técnica puedes hacer prácticas en diversas empresas y después puedes seguir colaborando como es mi caso con un estudio de arquitectura y trabajar en diversos campos. Yo hice las prácticas el verano pasado en una empresa de construcciones y reformas y ha sido una experiencia en ámbito profesional increíble. Soy brasileña y elegí la Universidad de Burgos porque creo que ofrece lo necesario para complementar mis conocimientos en cuanto a arquitectura por se tratar de una vertiente diferente de la que llevo en Brasil. Consideré en un momento dado que necesitaba una formación técnica para reengancharme al mundo laboral y dentro de las opciones disponibles pensé que la de arquitectura técnica era la que mayores posibilidades me brindaba y además la que más me motivaba. Yo ahora soy madre de dos niños pequeños y sí que me están dando muchas facilidades para poder compaginar mi vida familiar con los estudios, que es algo por lo que al final me he decidido a estudiarlos. Además de las posibilidades Erasmus, ya que tenemos firmados convenios con toda Europa y todos los estudiantes que quieren pueden salir fuera, tenemos también la posibilidad de realizar el trabajo fin de grado en proyectos de cooperación, con movilidad internacional. Yo creo que eso es un punto fuerte y muy interesante para los estudiantes en un día. En el grado de arquitectura técnica estamos implantando la metodología BIMP para estar a la vanguardia de lo que demanda el mercado laboral. Se ha implantado ya en los dos primeros cursos y en breve tendríamos toda la carrera con la metodología implantada. Tienes la oportunidad de compaginar tus estudios con actividades de carácter lúdico deportivo como por ejemplo en la Semana de la Ingeniería Internacional que se realiza aquí en la Escuela Politécnica superior de la Universidad de Burgos y actividades de deporte como pertenecer al equipo de rugby que actualmente juega en categorías altas. Si has tenido alguna vez inquietud por la construcción, por los aspectos de edificación, ven a la Escuela Politécnica Superior porque aquí vas a recibir una formación de calidad y no te vas a arrepentir.